Realmente estoy muy contenta porque fue una convocatoria abierta a la comunidad, se invitó a las escuelas privadas y escuelas tan presentes hoy los chicos con mucho entusiasmo, donde el grupo de recreación de HCI presentó el teatro muy entretenido y educativo también. Y ahora la segunda parte es un grupo que se llama Cosmo Rodante, que son chicos de Bariloche que vienen a presentar también su obra. Así que los chicos muy contentos y nosotros de todas las que tenemos planificadas en el mes del niño, el día 25 de agosto vamos a celebrar el Día del Niño con los hijos de nuestros colaboradores de la compañía. El día 31 también vamos a estar compartiendo con nuestros aijados de la Escuela 837. El día 26 también estaremos con el Hogar de Día, que es aniversario del Hogar de Día, también estaríamos compartiendo con ellos. Y estamos también con la campaña Juntando Juguetes para merenderos de nuestra localidad. Bueno, como siempre HCI no descuidando nada, estando en todos los sectores y más que nada en uno tan sensible como es el de la niñez y que hay que aportar desde todo punto para que ellos puedan ir creciendo con cultura más que nada. Exactamente. Y la alegría de ver, porque para muchos chicos de nuestra ciudad es la primera vez que entran en un espacio así. Y la admiración y la ansiedad de ver estar en un lugar tan lindo como es Café Maggi, para ellos es algo muy especial. Aparte, Silvia, el inculcarle que conozcan el teatro, tan importante que por ahí nosotros tenemos un poco de escasez de esto. Tal cual. Y con cosas tan sencillas como material reciclado que podemos bien hacer. Y bueno, volver a insistir en la comunicación entre la familia, jugar las mamás con los chicos. No hace falta ser muy creativo, o sea, con algún dedero, nomás sin una marioneta uno puede hacer feliz a los chicos. Así que, bueno, en eso estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!